La certificación de los índices, ¿vale? En algunos países se utilizan índices para ajustar la certificación que tienen que ver con el IPC u otros valores que tienen que ver con la variación del costo y la mano de obra. Por ejemplo, en el caso de Argentina y Uruguay, se realiza de esa forma. Vamos a ver cómo aplicar eso al módulo para poder afectar la certificación de avance de obra. Tomo la certificación de avance de obra, vamos a ver si... Vale, y voy a crear el estado de pago. Aquí está. Entra el estado de pago y fíjense que aparecen dos valores nuevos, el indicador A y el indicador B. Estos valores los puedo utilizar para lo que yo quiera. En este caso, el indicador A lo voy a utilizar para el índice de mano de obra y el indicador B lo vamos a usar para, por ejemplo, el IPC u otro valor, ¿bien? Entonces, acá le voy a decir, bueno, 1.15 para aumentar un 15%, digamos, o podría ser un 0,3, ¿vale? Así lo voy a tener, 0,3. Por tanto, el valor que tengo acá me lo va a afectar por 1.03 y va a dar diferente la factura. O sea, valido el estado de pago, ese valor se guarda, se queda en el estado de pago como comprobación. Entonces, voy a generar factura y fíjense cómo la factura, el monto, aquí dice 1.03, ve cómo en la cantidad, me modifica la cantidad de la factura, por tanto, el importe total me da diferente, afectando solamente la línea de presupuesto y no la retención para cobrar la obra. Bien, bueno, eso es todo, quería mostrarles esta opción que nos permite llevar indicadores, los estados de pago para afectar el precio de la, en este caso, la cantidad de la factura para afectar el monto total y, bueno, comentarles que, bueno, que es utilizado en diferentes países, como le había dicho, por tanto, es muy útil, ¿vale? Bien, ahora me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!